Tres años de Guaidó en la presidencia paralela, interina, no sé cómo llamarla Y Juan Manuel Santos dijo La llamada opción Guaidó fracasó cuando nació Eso fue una de las mayores estupideces diplomáticas de los últimos tiempos Infortunadamente Colombia fue uno de sus más entusiastas promotores Sí tiene razón, la rata esa tiene razón Tiene razón Totalmente También tiene razón y gracias al interinato Y gracias por supuesto a personajes como él Esa es la realidad y es una realidad que era evidente desde el principio Por eso es que es muy importante Yo lo decía en febrero, marzo del mismo 2019 Señores, me hayan haciendo un examen psiquiátrico todo el que empezó Mi presidente Guaidó, mi presidente Guaidó Es increíble el nivel de estupidez y de ridiculez del pensamiento político venezolano De la dirigencia académica De lo que debería ser la dirigencia natural de una sociedad Que debería estar velando porque el país fuese medianamente serio No, lo que han explotado es el estúpido, el ridículo Y han convertido al país en un chiste Y es un muy peligroso chiste cuando nosotros nos damos cuenta Cuando tenemos esta realidad de este asunto de Rusia Que está aquí, está tan enseñoreado Que todo esto que estamos viviendo es gracias a eso Es gracias a haber soportado mentiras, estupideces, chistes baratos Falsedades, haber ido y contribuido una y otra vez a los procesos electorales Que eran totalmente controlados Son cantos absurdos Cuando que se hizo la reforma de la ley electoral Era una cosa tan increíblemente violatoria del librito ridículo Y lo primero que hicieron fue ir a elecciones inmediatamente después de esa reforma Mira, no hay cosa que no se haya hecho La misma reforma del TSJ es una ley orgánica En aquel momento, en la asamblea para el año 2004 El gobierno no contaba con los votos para la reforma de una ley orgánica Y la misma se aprobó, ¿cómo fue eso? Si eso fue con la colaboración de esa estructura de oposición De esa estructura que le han venido dando su opinión, su voz, su representación Una y otra vez Y hay todo un país ansioso por mentirse y volverlo a hacer Una cosa realmente inaceptable Simplemente, mira, genera repulsión Perdón Dijo Guaidó Nuestra invitación Esto sí que es difícil de creer que lo haya dicho sin ponerse colorado Nuestra invitación es a que Rusia abandone la vía guerrerista y su actitud imperial Le pide a Rusia Le pidió al Kremlin Que desista de su actitud imperial Y colabore en las negociaciones entre la fuerza democrática y el régimen de Maduro Nadie le dice que eso no se debe hacer Que es ridículo lo que está diciendo Ah, él se sabe estúpido y es feliz así Yo me lo imagino a Putin pensando Le haré caso a este muchacho a ver lo que él me dice Por favor Es que es un asunto tan increíblemente ridículo Por eso es que todo el planteamiento Todo el planteamiento Por eso es que vamos al primer punto Todo planteamiento dentro del juego democrático Desde que el chavismo tiene el control con el proceso constituyente de 1999 Es solo para vestir de democracia a la estructura comunista Quien diga lo contrario es corresponsable Todo, todo lo que se ha hecho desde el principio Absolutamente todo Fue hecho para vestir de democracia esta denuncia Venezuela le exige a Estados Unidos La devolución de sus sedes diplomáticas usurpadas por Guaidó El canciller venezolano instó a Biden a seguir el ejemplo de Bolivia ¿Crees que le hagan caso? En cualquier momento Lo que pasa es que cuando se proceda Lo que pasa es que cuando se proceda La oficina de negocio Lo lógico es que se interjente La oficina de negocio Porque eso va a ser un pit pro cubo ¿Cuál es la gracia de eso? Los Estados Unidos van a volver a hacer uso de su apagada Y van a recuperar la granidad de negocio Y por supuesto el gobierno va a pedir el principio Noel, sabes que el pollo Carvajal siempre para mí está presente en las noticias Pero ahora destapó un poquito más un problema de las valijas con dólares a la Argentina El señor sigue hablando Ya sabíamos que Antonini Wilson las llevaba Pero ahora dio más detalles Cuando empieza a nombrar los otros viajes que no hizo Antonini Los compañeros de cada uno de los viajes Personas hoy vinculadas Personas hoy vinculadas a la estructura de oposición Supermodelos, venezolanas Cosas de esas que la gente no termina de comprender Grandes influencers de la cultura pop nacional Esto es una cosa tan vergonzosa y asquerosa Huberti pasó 4.2 millones de dólares Solo se frenaron los 800.000 Que llevaba en la maleta Antonini Wilson Pero él da ejemplos concretos Néstor Kirchner en Argentina Evo Morales en Bolivia Lula da Silva en Brasil Fernando Lugo en Paraguay Ollanta Humala en Perú, Celaya en Honduras Petro en Colombia Movimiento 5 Estrellas en Italia Podemos en España Receptores de dinero enviado por el gobierno venezolano Y son más Son muchos, muchos más Desde que él mismo se salta ahí a Cipras en Grecia Que estoy agregando Claro, simplemente él va a empezar a decirlo Más adelante para seguir Estirando un poquito más Su estancia en España Fíjate, y es tan lejos y tan grande esto Hace casi 10, 12 años En Nepal En Nepal, sí creo que es en Nepal En Nepal ganó una elección Un movimiento electoral maoísta Que basaba su maoísmo En los planteamientos de Sendero Luminoso Ok ¿Cómo es que le llega a esto de los peruanos allá? El asunto es que ese mismo movimiento político Recibió hace un año y medio A Nicolacito Entonces Si la gente no termina de entender Qué fue Cómo se financió aquello De dónde vino Bajo las instrucciones de quién Por favor Ya creo que son 20 y tantos años Para ver algo tan evidente Para ver ese hilo rojo Para ver Que el hambre de los venezolanos Ha financiado todo esto Que la destrucción En todo sentido de Venezuela Es eso Son esas fotografías Que esos responsables El pollo, Figuera Todos estos que están echando parte de estos cuentos Lo hicieron ellos Ellos fueron los que dieron los cheques Pusieron las armas Secuestraron gente Pusieron el dinero Prepararon las maletas Ellos saben el cuento Este Y es un cuento realmente horrible Porque es el cuento Que te muestra a Venezuela destruida Y no es porque maduro ahorita Esto es un proceso largo Y desde la llegada de Chávez Es un proceso muy bien direccionado Dentro de este marco De este proceso revolucionario Neocomunista fundamentalista Uno puede ver este mismo discurso replicándose Después de que el discurso Comienza a replicarse En las formas y acciones del gobierno Uno lo ve en los resultados Uno lo escucha En las quejas de la gente De esos países Cuando se enfrentan a realidades Cuando se enfrentan a un venezolano Y dicen Ustedes están viendo el principio de la película Nosotros ya la vimos completa Y creen también Que la hemos visto completa Ahora es cuando se puede poner Mucho, mucho peor La realidad es que Mientras el proceso revolucionario Está en el gobierno Cada vez habrá menos país No importa el país que sea A donde llegue Va a haber destrucción Venezuela inauguró una sala Para prevenir ataques Contra el sistema eléctrico El ministro de energía Néstor Reverol Anunció la inauguración De una sala situacional Para prevenir las amenazas Estamos inaugurando Una sala contra la guerra eléctrica Pero ¿Qué guerra si es? Porque no hay mantenimiento Nada funciona Hay conspiración interna Eso es algo que jamás van a admitir Esta semana fueron De grandes apagones Bastante más de la mitad El país se quedó sin Sin servicio eléctrico Durante horas Eso altera también El servicio De agua En mi zona Estuvimos toda la semana Sin agua Sin agua Simplemente no llegaba agua A la zona Este Y estamos hablando de Caracas Pero que hablan de la burbuja De lo que es Caracas Entonces Esa es la realidad Un país que se sostiene Casi que por hilitos Nosotros Al extraerse la tiranía De extraerse la tiranía Enfrentar la emergencia De infraestructura Es uno de los principales objetivos Entender que es una Emergencia de infraestructura Atender el gran problema No solo de la distribución Sino de la generación eléctrica Es vital Observar el estado real Del buri No sea que Allí nos encontremos Con sorpresas Realmente impresionantes Por falta de mantenimiento Vean el ejemplo De lo que queda Del metro del Caracas Los trenes se descarrilan Chocan en las estaciones Se incendian Imagínense eso Magnificado A lo que es Nuestro sistema eléctrico El país está Destruido Y todavía Lo piensan destruir Muchísimo Muchísimo más Una mesa situacional De problema eléctrico Lo único que Quiere demostrar Es eso Decir que hay Una amenaza No hay mayor amenaza Que la revolución No hay mayor amenaza Que el chavismo Para la destrucción De nuestra nación Y ahora están diciendo Que Venezuela Ya está llegando A los 900 mil Barriles diarios ¿Es real? Debemos de estar ya cerca Y es algo De lo que hablábamos Hace como Hablábamos hace un tiempito Donde colocábamos El hecho De lo fácil Que es encender El país Poner la maquinaria Nacional A funcionar Esto se está haciendo Sin las grandes Empresas petroleras Se está haciendo Con una PDVSA Totalmente desarticulada Se está haciendo Casi que a base De contratos De maletín Y mafia Eso lleva a que Venezuela Pueda producir Tranquilamente El millón De barriles diarios Es impresionante Es Venezuela Entiendan que Venezuela Es la esperanza Es tan fácil Ponerla a funcionar Y si se hace Con orden Si se hace Con los incentivos Correctos Si se hace Dentro de un marco Jurídico Respetado Nuestro país Se pierde de vida Claro Y este incremento Lo que hace Es brindar Ingresos Bastante importantes Al régimen Si Para seguir financiando Procesos revolucionarios A nivel internacional Esa es toda la gracia La gracia del dinero Que pueda producir El petróleo Hoy en manos De la revolución Es para exportar revolución Es decir Para exportar destrucción Irán sigue ayudando Con elementos Necesarios Para hacer Todo este proceso Si Con todos los elementos También con armamento Con pensamiento Revolucionario Con todos los elementos No solo los mejoradores De crudo Y ahora para colmo Tenemos Que Colombia Pronto Va a tener elecciones Y ojalá Ojalá El colombiano Elija bien La tiene difícil ¿No? Porque para más Le ponen nuevos ingredientes Al show electoral Próximo Esta semana Anunció su candidatura Ingrid Betancur Por favor Entonces Ingrid Betancur Ingrid Betancur Anunció su candidatura A la presidencia de Colombia Como un nuevo ingrediente Al show Al hacerle la cama A Petro Y quién tenemos Para el lado De derecha Mira Por el centro democrático La La agrupación Dirigida por el presidente Uribe En la elección interna Del centro democrático Quedó Iván Darío Zuluaga Iván Darío Zuluaga Ya había sido Candidato a presidencia Contra Santos En aquel momento Ya Iván Darío Zuluaga Tenía en contra La edad La imagen Y su fuerza Como Como motivador político Todo eso Garantizó La reelección De Santos Bueno Entonces Estamos hablando De un Darío Zuluaga Ocho años después Es un hombre Con mayor desgaste Político Y lamentablemente La senadora Cabal También del centro democrático No contó con el Con el respaldo necesario Para Para buscar Ella Ser Ser ella la candidata Pues de buscar De verdad Hacerle frente A lo que Petro plantea Ojo Eso es parte de la realidad De lo que vive Colombia Noel Vamos a Sí Vamos a pensar Que Colombia decida bien Porque ya tenemos América Latina Muy Muy mal No sé qué va a pasar Con Brasil Si Lula Va a ser elegido Ya tenemos Chile Argentina Bolivia Perú Uruguay ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Lo que faltaría es eso Colombia y Brasil Yo veo Brasil Bastante Positivo Yo veo Brasil Muy bien centrado En lo que es Bolsonaro Pero lamentablemente No veo una alternativa En Colombia No creo que Que puedan esquivar la bala Noel Ya se nos está yendo El tiempo Te agradecemos muchísimo Que siempre estés Dándonos Lo último Que ocurre en Venezuela Y rogamos Para que un día Podamos hablar Solamente De lo bien Que le está yendo A Venezuela Porque de acuerdo A lo que siempre Nos has dicho Es fácil Recuperarla Solo hay que dar El empujón Para poder salir De esta tiranía Y no ir A una elección Democrática Libre Y transparente Porque no existe Sino Va a ser una etapa dura Pero el final Va a ser maravilloso Eso es Eso es Hay que entender La verdad Entender cuánto vale Venezuela Para comprender El tamaño De la tradición El tamaño De la tradición Despertar Despertar Venezuela lo vale Que viva Venezuela Viva Venezuela Viva Venezuela